Señores, un día antes de que cierre el año, me pongo sentimental y quiero decirles, sí, sí, y a ti, y a todos nosotros, quiero decirles, es un verdadero placer haber desconocido en este 2011. Me da gusto, me da mucho, mucho, ver que a pesar que todos somos agencias con competencia teórica, es Cristo la excelente, amiguitos, hasta música de violines, y con varios de todos los que conforman este están amables. Amables! Es un placer haber compartido tantos momentos este 2011 Esperamos muchos mejores Mejores momentos Los quiero Valen mil Valen mil Y hoy en la noche a beber se han dicho Que todos, absolutamente, todas las metas Se cumplan este año 2012 Ya repetí 2012 como el premio de nuestra rutina Éxito profundo a todos Y que Gasper Se apure con Pilemoncito ¡Bien! 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 ¡Ay, Dios caballito! ¡Bien! 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 Que nos olvidemos de esos perros que... Jajajaja Es un perro de leche caro Ya me voy, digamos Digamos salud Como 15 años